Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡Talleres! 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 Comienza Talleres. Locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. ¡Talleres! ¡Locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja, empieza Talleres. Locura y pasión. Esta noche es hora de iniciar y se hace cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Sinto tu voz. En las campanas de la iglesia, en la ascensión Siento tu voz, en la venida, en esta plaza, en este sol Sos como un duende de bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro, pueblo y vos Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser La tiempo, paso, y ayer es corazón, hay un grito en el tablón Tan que rojo un sentimiento, paso Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550 Arrancamos juntos a compartir la noche del domingo con talleres, locura y pasión Y todas las novedades, el albirrojo de escalada en esta hora En la que estaremos haciendo compañía a través del aire de Estación 1550 A través de AM 1550, donde nos puede encontrar en la sintonía de cada domingo Por supuesto, si tiene la fortuna de vivir en el área metropolitana En la capital, en los barrios del sur del Gran Buenos Aires, lo hace por aire A través entonces del 1550 de Sudial, si está en el oeste del Gran Buenos Aires También por aire, nos estará tomando y ya si no la alternativa de internet www.am1550.com.ar O frecuencialbirroja.com Simplemente, nuestra página Como habitualmente ocurre informando con las novedades de talleres Y además con la posibilidad de escuchar el programa Feliz día del amigo, aunque ya Hayan pasado 48 horas del día formal del 20 de julio Para nosotros todavía esta es la semana del amigo Saludamos a los albirrojos que del otro lado nos sintonizan En cada noche de domingo Y con la misma pasión que cada uno de los que integran esta mesa periodística Por lo menos disfrutan de todo lo que tiene que ver con el universo albirrojo Y por supuesto, acompañan cada domingo Que para nosotros tiene un valor muy singular, muy especial Porque además de conocer la novedad de talleres Se genera esta relación, ¿no? De amistad entre aquellos que comunicamos Y los que están del otro lado del transistor Esperando por las novedades De su querido talleres Que ayer presentó formalmente A sus nuevos valores A sus figuras, a las contrataciones Para esta temporada 2018-19 Y en una noche especial para nosotros también Nos vinimos al centro de la ciudad Por eso el sonido en vivo que está Escuchando a través de la estación 1550 Porque estamos en el predio del Club Atlético Talleres En Barragán, 4.400 A pasitos, nada más De la estación ferroviaria de Remedios de Escalada Con un jugador emblema del plantel de talleres Uno de esos que se quedó Que no fue presentado como figura ayer Pero sí como referente Que es el capitán Porque está Mauro Darío Marrone En un extremo, aquí de la mesa Sentado a la izquierda de Tomás Núñez Parte de este equipo periodístico De Brian Mangione Del otro lado estamos junto a Lucas Morales Para desandar también el camino informativo De lo que tiene que ver con este sprint final Ya del torneo O por lo menos de lo que sea vecina De cara a lo que será ilicio De torneo entonces Pautado para el 11 de agosto Por lo menos si nada se altera En el fútbol argentino Con una primera vez renovada Con equipos taquilleros Con equipos con historia Y con otros que vienen Con el empuje y las ganas De no tener tanto nombre en la divisional Pero que quieren complicarle la vida A esos que se supone Que tienen una chapa Como la que nosotros pretendemos Que Talleres haga valer En un torneo como el 18-19 Que está a la vuelta de la esquina En el arranque Después de un receso muy largo Que parecía que nunca iba a terminar Y que ya a menos de 21 días Tal vez del arranque del campeonato Empieza a tener algunas cuestiones definidas Vamos a ir conociendo novedades De Talleres también De lo que fue esta última semana De trabajo Con una cancha resembrada Con un amistoso Que hubo entre semana también Con San Martín de Bursaco Y con las novedades de un plantel Que la voz de su capitán Podrá contar cómo fue el trabajo Más duro Tal vez que ya haya quedado Atrás de la pretemporada Saludos integrantes De esta mesa periodística Hablamos de lo que fue La presentación del plantel Ayer en la tarde de escalada Pasadas las 4 y cuarto Aproximadamente Empezaron a aparecer De manera un poco más formal En esa pequeña línea y delgada Entre lo formal y lo informal En un partido que Se disputó Entre el equipo de primera división Y los veteranos De Talleres Algunas glorias del fútbol Albirrojo Y el equipo de Daniel Vicentín Mostró oficialmente Con indumentaria De Talleres Para jugar un partido Propiamente A sus 11 incorporaciones A los 11 que han ido Firmando contratos Desde el 1 de junio Esta parte Como repasábamos Cronológicamente En la tarde soleada Que por suerte También en cuanto al frío Tras un paréntesis Y permitió Que la gente disfrutara allí En la nueva cancha auxiliar De Césped Sintético Tomás Núñez ¿Cómo anda? Bienvenido Como le da resusta Buenas noches a usted También anteo la audiencia Si así es En el día de ayer Por la tarde Pasadas las 16 horas El equipo de Daniel Vicentín Se presentó oficialmente En un evento La verdad es que Muy coqueto Muy lindo En lo que es la nueva Cancha auxiliar Javiera del Marzanetti Con un buen marco de público Con aproximadamente 200 personas Que se acercaron A ver Los nuevos jugadores de Talleres A ver las viejas glorias También Un evento muy lindo Que duró aproximadamente Una hora y media Y fue la presentación De dichos refuerzos Y también de los jugadores Que se quedaron A bancar el plantel Muy bien Entonces Lucas Morales ¿Cómo anda? Estuvo ayer En la presentación De los futbolistas Vigentes De este plantel Las incorporaciones Los otros Los que permanecen Con el grupo Trabajando Desde hace Un largo tiempo Y se vivió Una jornada De entretenida Por lo menos Faltó el gran marco De público Que seguramente Se podía esperar En un estadio En otras condiciones O en un campo auxiliar Pero la presentación Tuvo la calidez De los protagonistas De un lado Y del otro De los actuales Del plantel De los viejos Nombres Que tuvo la primera División de Talleres Que formaron parte De ese combinado De veteranos Sí, ¿qué tal? Buenas noches Resusta Buenas noches A todos los oyentes Sí, así es Una jornada Muy linda Muy emocionante También hubo Algunos homenajes También algunos jugadores Históricos De equipos Campeones E históricos Como dije recién De Talleres Y se vio un clima Muy distendido Entre los jugadores Incluso entre los jugadores Y los veteranos también Un Javier Zanetti Muy participativo Muy carismático Con todo el mundo Sacándose fotos Como lo hace En cada evento Que participa para el club Pero sí Fue una jornada Muy linda Y con un Como decía Tomás Núñez Alrededor de 200 personas Había en la cancha auxiliar Que fue un marco Bastante importante Que por la personalidad Que tiene Javier Zanetti Digo, sigue teniendo La misma vigencia En el tono De la figura Que tenía Cuando estaba en actividad Sigue teniendo Es imanes Atractivo Para la gente De Talleres El sacarse una foto Para los futbolistas Mismo Actuales Creo que es un referente Y la carrera De Javier Zanetti A medida que uno Se va distanciando En el tiempo De aquello que hizo A esta parte Que lo puede Analizar De una manera Tal vez un tanto Más lejana Cobra una dimensión Increíble En una etapa Donde Ha sido recientemente Designado Como un jugador Leyenda por la FIFA ¿No? En torno a lo que Tiene que ver Con las copas mundiales Un jugador que jugó Dos mundiales Que probablemente Dos técnicos Le robaron la posibilidad De jugar otros dos mundiales Debe haber jugado El 2006 Y el 2010 Javier Zanetti Como referente Fue en un momento El que más partidos Jugó con la selección argentina Pero aquí en Escalada Sobre todo Evidentemente Tiene una trayectoria Que lo avala Sigue teniendo Ese imán Con el público Con la relación Con el simpatizante Con el allegado Con el vecino Escalada Que viene a sacarse Una foto Con Javier Y sigue accediendo De la misma forma Que lo hacía Hace 25 años atrás Por ahí cuando Empezaba recién A despegarse de aquí De talleres En el 93 Y llegaba como un jugador Que participaba En el fútbol De primera división Con ese cartel simplemente Eso mismo Lo iba a destacar Además obviamente El excelente Como jugador Que fue Javier Zanetti Y todos los logros Que tuvo a lo largo De su carrera Creo que Cabe destacar también La predisposición Del exjugador del Inter Para con todas las personas Que estaban con nosotros Cuando lo fuimos a molestar Para una nota Para frecuencialbirroja.com También para frecuencialbirroja.tv Con todos los chicos Que se acercaban Distendido Charlando De igual a igual Con jugadores De sus compañeros De Teano Con jugadores Del plantel profesional La verdad es que Eso es un gesto También para destacar ¿Cómo andá? ¿Cómo andá? ¿No hubo actividad En divisiones inferiores En este fin de semana Suspendido por cuestiones climáticas? Exactamente Resusta Muy buenas noches Para todos Lo único que se ha disputado Fueron las categorías infantiles 2005, 2006 Y 2007 Hoy había mucho movimiento Hoy había mucho movimiento En el club A propósito De la actividad futbolística En el campo auxiliar Buena repercusión A propósito de eso De lo que pasó En el campo auxiliar En las redes sociales También con el transmitiendo En vivo Con una innovación Que hizo acá el amigo Lucas Morales Con respecto a la proyección De la presentación De los futbolistas Que se pudo ver en vivo A través de Facebook Exactamente Fue una idea Así espontánea Que tuvo Morales En ese momento Que estábamos Grabando las imágenes La situación Morales decidió Hacer un vivo Que duró aproximadamente 20 minutos ¿No Morales? Exactamente Más o menos 20 minutos Bueno Muy bien Abrimos la vía de comunicación Y saludamos al protagonista Que está tomando un café En este momento Bien vale la pena Hasta la altura de la noche El agradecimiento a él Por haberse tomado la molestia Y acercarse a este lugar Le dije Estamos en el predio En vivo Del Club Atlético Talleres Marragán 4.400 Quiero mirarla ahora No sé si tengo Sincronizado el reloj 2014 Entonces en la República Argentina La vía de contacto abierta Dele El 1564-91-8353 1564-91-8353 Opera Sebastián Grajeuer Técnicamente de los estudios Y lo saludamos Al capitán de Talleres A Mauro Marrones Que se acercó gentilmente Para compartir El programa Con nosotros ¿Cómo estás Mauro? Bienvenido Gracias por estar No, primero Gracias a usted Por invitarme Buenas noches a todos Bueno, contento y feliz Porque, bueno Lo que estaba comentando Ustedes ayer fue una Una tarde linda Para pasar en familia Con toda la gente De Talleres Que hace mucho Creo que yo En mi época Nunca lo hemos vivido Y para jugar Es importante siempre Recibir el afecto De la gente ¿Por qué es importante? A ver, contalo Si podés Con palabras ¿Qué sienten? Digo En qué punto Puede fortalecerse El futbolista El futbolista Con este tipo El mejor logro Cuando uno Le brinda afecto Más allá Quizás lo hace Lo hace más profesional Al club Y eso es lo importante Eso creo que Que es lo que apunta La dirigencia La apuntamos todos Año tras año Y bueno Por suerte Por ahora Se está dando Todo como queremos Ojalá que Que siga así Javier Zanetti Es un hombre Que trascendió Esa fina barrera Que hay entre La figura de jugador Y hoy es una personalidad Destacada del mundo Del fútbol Superó la etapa Como profesional Y sigue vigente Como dirigente Por ejemplo Como vos dijiste Honorario del Inter Y su relación seguramente Con la selección argentina Y lo que puede ser El futuro De él Pero sin violar Códigos de convivencia Internos ustedes Como plantel Por ejemplo De los que han llegado Los refuerzos Comentan estas cuestiones Se detienen Hablar de esto Porque vos contabas Que evidentemente Causa un efecto Que por ejemplo Lo comparan Con otros clubes De la primera vez Metropolitana Si tal cual Tal cual Porque Tenemos la suerte De que vinieron Jugadores muy experimentados Que han pasado Por el exterior Que han pasado Por clubes De primera división De acá de Argentina Y obviamente Lo comentan Que quizá obviamente Falta No comparar Con un club de primera Pero si que A veces Algunos parecen pequeñas Otros parecen muchas Pero que Que todos Que todos colaboremos Para que se presente Un plantel No es normal Digamos Yo por lo menos Yo no lo veo normal En un club La primera vez Y eso demuestra Lo que te digo Que allá A chicos Mínimos inferiores Que Por eso te rescato La humildad Que tiene Javier Porque estaba En el otro En el vestuario Visitante Y cuando me enteré Lo fuimos a buscar Se acercó Salgo uno por uno Se cantó Tomando mate Con nosotros En el vestuario Creo que ellos Por más que hayan jugado Mucho en el exterior O en el club de primera Teniendo una figura Al lado De igual Creo que nunca lo vivieron Y eso Ellos lo compartieron En esos talleres Ya hay un gesto Que recién Describías Hoy lo pinta De cuerpo entero Que haya accedido A cambiarse En el vestuario Visitante Que no es el más cómodo En la escalada Sabemos que tiene Limitaciones en local Bueno, mucho más La debe tener El visitante Pinta de cuerpo entero Y que por ejemplo A mí me gustó Y creo que en esta Cuestión también hubo Por lo menos una actitud Del grupo de veteranos De algunos dirigentes De ligarlo con Con Luciano Arcuri Que seguramente Lo primero que hay que Dejar en claro Es que Luciano Arcuri No debe creer Que ha llegado A la cúspide De su carrera Que esto simplemente Es un gesto De Javier Sanetti Como para acompañarlo Y todo lo que hay que aprender Y me parece que Sos vos U otros compañeros También los que van a marcar Ese camino De tomar eso Como referencia Sí, seguro Seguro Él sabe que Luciano sabe que Tiene un gran potencial Pero que como dijiste Recién está empezando Creo que no llega A los 30 partidos En primera Y ya con eso Demostró que tiene Personalidad Para ser mucho más alto Ojalá que Que bueno Que no A veces En estas cuestiones Viste Como decís vos A veces te mezclan O se te confunden Los patitos Y te crees Que porque 20 O jugaste una cantidad De partidos Ya Tienes todo salvado Y no Por lo menos Luciano lo sabe Yo tranquilo Luciano lo sabe Conmigo con él Todos los días Y me muestra Lo milagro que tiene Y sabiendo Que puede Todavía puede escalar Mucho más Ojalá que Por la vida de él Ojalá que Que sea así Y esto está bueno Digo Para interrelacionarlos A todos Como me parece A mí De afuera Como se ve Porque seguramente Muchos de los que estaban Ayer adentro de la cancha Son ejemplos Tal vez de algunos O en la gran mayoría No los hayan visto En la cancha Jugar los más chicos Pero bueno Saben que ellos Hicieron un camino En talleres Y en otros clubes Que había muchos jugadores Como el Pirata Son Nomás Que hizo Más de 200 goles Vos lo llegaste a ver Lo tuviste como compañero Al Pirata Pero son tipos Como para copiar Para imitar En algunas cosas ¿No? Si no Sin duda Nacho Sin duda Yo rescato siempre Y bueno Ahora que estoy al aire Quizás Agregando con un montón De gente De talleres Y siempre que Que tengo la suerte De compartir con Robert Con Bueno No tuve No tuvo presente Patón ayer Pero 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 con Robert Con Donato Con Ubito Creo que ellos Los fueron que me marcaron A mí En un principio Como Para mí Como era Como tendría que ser La carrera del futbolista Te marcan lo de adentro de la cancha Y lo de afuera también Tal cual Tal cual Por eso yo siempre soy agradecido A ellos dos Al Patón también Porque obviamente Yo viví quizás La peor época Digamos Del Patón como futbolista Lamentablemente Por las lesiones que tuvo Donde no jugaba Donde no jugaba Pero sin Sin embargo Sin jugar Era respetado Por todos De primero hasta el último Era respetado Por Era respetado al Patón Y eso te muestra Que algo hizo Bien Claro Entonces De esas cosas Se aprenden y mucho Estamos charlando con Mauro Marrone En esta Primera parte Por lo menos de talleres Locura y Pasión ¿Tiene mensajes por ahí? Sí, siguen llegando Los mensajes Vamos a nombrar En un ratito A quienes formaron parte Del evento ayer A los veteranos Para no ser injustos Y solamente Deternarnos en la figura De Javier Zanetti Porque estuvo Roberto Fabián Pompei Porque estuvo Nato Roberto Bezazo Hernán Cián Jugadores que jugaron Muchos partidos En primera división Jugadores que Aparecieron en la primera De talleres Pero todos con el mismo espíritu Y con esa mancomunión Que me parece Es importante Sano para un grupo Que de arranque Por lo menos haya Este semblante positivo Dele Sí, siguen llegando La mensaje Antes que nada Quiero destacar también La actitud De Tito Pompei Un jugador que fue Campeón del Mundo con Vélez Y la verdad es que Siempre que tiene que Estarle llegado a talleres De un evento u otro Es de los más queridos Y la verdad es que Se le nota muy contento Muy feliz en el club Y se lo hemos preguntado Varias veces Y lo ha dicho al aire Y también fuera del aire Que está muy contento En talleres Tiene un mensaje por ahí Claro que sí Roberto Pompei Un tipo que aparte Habló de talleres En el momento de sí Estaba llegando Al punto de gloria máximo Tal vez por el juego Ser campeón del mundo A nivel club Con Vélez Allá en el 94 en Japón Y hablaba de talleres Mientras daba esa vuelta olímpica Claro, eso la gente De talleres no lo olvida Jamás Dele, a ver Buenas tardes Quisiera saber Qué posibilidad hay De que Denis se quede Y si se queda Echeverría ¿Cómo es su caso Con tema de Oping? Para que juegue Muchas gracias Nos dice Francisco Bueno, yo voy a contar Lo que hablé Por lo menos con Denis Y no violó un off de récord En un ratito Pero quiero preguntarle a Mauro Marrones Si le gustaría Que Germán Denis se quede Primero para empezar Sí, es obvia la pregunta Salió de las entrañas de talleres Fue un jugador que Que bueno No lo iba a descubrir yo Ganó Títulos internacionales Jugó mucho tiempo en Italia Más de 10 años Qué sé yo Más allá de lo futbolístico Creo que no puede dar mucho En lo personal Como rescatamos Como hablábamos recién La personalidad de él Hace que los chicos lo copien Que lo vean Y un jugador que tuvo 10 años en Italia jugando Que venga Se siente Al lado de una silla Porque ya no hay banco En la de una silla De un pibe Y muestra la humildad que es Creo que Para todo Más allá de lo que nos va a dar Seguramente O lo que nos dará Ojalá Dios quiera En lo futbolístico Creo que En lo personal Y en lo emocional Para todo taller Sería la gloria también Lo que nos va a dar Hablas como si se fuera a quedar En esta temporada Yo deseo que sí Yo lo digo Con mi deseo Personal Ojalá que sí Ojalá que yo Obviamente nunca le pregunto Porque es un tema Que obviamente tiene que resolver él Él sabe que Tallere puede dar mucho De lo emocional Mucho de lo De lo emotivo Creo que Que por ahí seguramente Lo podamos llegar a convencer Y eso creo que Él lo siente Lo ve Se siente cómodo Yo lo veo feliz Obviamente que después Dependerá de las ofertas Que tenga De lo que quiera él Pero Pero yo lo veo feliz Y eso A mí y a todos Los chicos Nos ponen contentos Si tuviera Distintas ofertas Económicas Germán Deni Seguramente A no ser Con otra de la primera vez Es muy difícil Para taller Que pueda competir Contra eso Evidentemente Hay que apelar A otras cuestiones Sí Por ese sentido Yo sé que Lo económico Nosotros no podemos seducir Es la verdad De realidad Un tipo que Que hizo una carrera Extraordinaria En lo económico De ayer No lo puedo seducir En lo más mínimo Si él lo sentí Cuando tengo yo Lo sentí mental Lo sentí bien Confiado Tranquilo Creo que Como te dije Él es un hijo De acá Y se tiene que sentir Como tal Creo que Por ahora Se está sintiendo Así que Ojalá que No le llegue Una puerta Y se pueda quedar ¿Le hablaste Lo digo esta semana? Por ejemplo Dijiste Dale Quedate Germán Sí Por un motivo Mucho No le insito Porque sé Que no depende De cuestiones Económicas O no depende De un contrato Sino que depende De otras cosas Que seguramente Estamos haciendo Todo lo posible Haciendo sentir cómodo Él sabe Que acá Tiene la puerta abierta Siempre Lo sabe Y Como compañero En estos días Y como Una persona Que lo admira Por la carrera Que hizo Sabe que Mi deseo Obviamente Y todo el club Que se quede Pero bueno No hay que presionarlo Sino que Dejarlo tranquilo Y saber Es lo que tiene que hacer La información Que nosotros manejamos Charlando con algunos dirigentes Es que Germán Cuenta que tiene Alguna otra propuesta De hecho Viajó a Italia La semana pasada Alguna posibilidad habría De seguir De retomar su carrera allí De volver al fútbol Ya de segunda división Alguno Ayer Desde la dirigencia Señalaba Que Germán Contó que tiene Alguna posibilidad De San Martín De San Juan Habrá que ver Si eso Toma cuerpo Estamos hablando De primera división Ya estamos hablando De algo superior Incluso también Desde lo económico Sin embargo Esto digo Como imagen Me queda Y no quiero violar Un off the record Repito Pero estar a Fernando Cirigliano Escuchando del otro lado Omar Trovarelli Personas que compartieron La misma charla Que quien les habla Con Germán Deni Y al momento de preguntarle Si iba a volver A Talleres o no En su retiro Ya por lo menos De la sede del club No cerró definitivamente La puerta Y esa por lo menos Es una sensación Que me queda Una sensación Más que una información Veremos qué pasa Esas situaciones Que no terminan De definirse exactamente Por un sitio Pero tampoco por uno ¿Estamos? También lo consultamos En la zona de Vestorio Para la misma situación Y nos comentaba Que su idea Es seguir En la primera división Pero también Nos dejaba la puerta abierta Que está todavía La posibilidad Que continúe la institución En los últimos horas Ya empezó a sonar fuerte Un rumor De que podría continuar Un equipo Del continente americano No de Argentina Principalmente ¿Dónde cuente? En Liga de Quito Si no me falla La información En Liga de Quito Empezó a sonar fuerte La información Ahí es una cuestión Económica netamente Económica y deportiva También Liga de Quito Hay que mirar El valor del dólar Todos los días Y darse cuenta A la hora de tomar Una decisión Hacia dónde se puede llegar Inclina la balanza Bueno Nos vamos a meter En la pausa Estamos por estación 1550 Le dije Espera a Sebastián Grajeo Un ratito Le quiero preguntar A Pepe Marrone Cómo están Desde lo físico Desde lo futbolístico Cómo ha resultado Por lo menos Esta etapa tan intensa De la pretemporada Qué hace falta A dónde hay que apuntar Dónde van a apuntar De hecho Como grupo Todo lo que De alguna manera Podemos conversar Con el capitán de Talleres Estamos en vivo Por estación 1550 Compartiendo la noche Hasta las 21 Hacemos juntos Talleres locura y pasión Primera pausa ¿Qué desea? Estamos en vivo Le dije en el predio Gracias a Chompi A la gente Aquí como siempre De la concesión Que nos atiende Bárbaro Estamos en un lugar Muy confortable Está la copa del mundo Por ahí La vemos Y por cuatro años La vamos a ver Seguramente Y nada más que eso La foto La camiseta de Talleres La raqueta No falta nada En la semana Hay fútbol Aquí para jugar Hasta las 12 de la noche Por lo menos Tenis Claro Tiene las mejores canchas De la zona sur Y aparte por supuesto La escuelita de hockey La de fútbol Puede venir A entrenar Con algún arquero Si quiere Si tiene ganas Y todavía le da Como para revolcarse Si es joven Claro Quiere aprender Tiene la posibilidad De hacerlo aquí en el predio Hay mucha oferta En lo deportivo Tiempo de la pausa Ya regresamos Quédese Estás escuchando Talleres Locura y pasión Centenario restaurante De martes a domingos Desde las 20 Pizzas clásicas Especiales y premium Empanadas Pastas caseras Y minutas Garay 178 Escalada Reservas y delivery 4288 0729 Pescadería Ruge Mar Distribuidor mayorista De pescados y mariscos Comidas elaboradas Vení y elegí tu plato Beltrán 8 Escalada Pedidos 4248 1433 4242 3821 Carnes Carnes La preferida Carne vacuna Cerdo Pollo Productos de granja La preferida Creciendo día a día Beltrán 158 Escalada 4248 2736 Don Tino Don Tino Materiales para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 ¡Viviendas Tecno House! Tu casa inteligente Viviendas Tecno House Viviendas Tecno House Hace realidad el sueño de tu casa propia Viviendas sólidas y con ladrillos Financiación propia y en pesos Construimos en todo el país Entrega inmediata 0800 555 7857 Empezá a disfrutar de tu casa ya Tecno House Tecno House Casa inteligente Rondamón Mexicana American Food Tacos Burritos Quesadillas Todo Acompañado por los mejores tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658 7252 Casa Pepe Medina Servicios fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de cancha de tenis Escuelita Torneos y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202 8603 15, 24, 40, 87, 88 Maxi, Kiosko, Ricardo, golosinas, cigarrillos, bebidas, siempre en Escalada y junto a Talleres Hipólito Yrigoyen 6269, Escalada Estudio jurídico penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas penales Excarcelaciones Exhibición de prisión Particular damnificado Denuncias y querellas Violencia de género Audiencias indagatorias Asistencia en juicio oral Asara 1690 Bambi y el Oeste Telefono 154-172-8034 Vivero Rots Verde Diseño y ejecución de paisaje Interiores Podas Sistemas de riego Uriate 274 Bambi El 4202-3739 Jamor y quesos, en luchería, repostería, servicio de lunch, catering La materia prima hace la diferencia Jueves 20% de descuento Avenida Hipólito Yrigoyen 4290 Lanus Oeste 4225-8500 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Muy bien, continuamos Segundo bloque de Talleres Locura y Pasión Han pasado 32 minutos de la hora 20 en la República Argentina La vía de comunicación abierta, claro Abierta, sí, el 1564-91-8353 Saludos al gran capitán El año pasado la segunda rueda fue floja, faltó gol En el fondo no hubo recambio y físicamente no los vio bien ¿Cómo lo ves al equipo para este año? Nos comenta Rubén Descalada Bueno, primero, gracias por el mensaje Yo lo veo bien Quizás sí, tuvimos la desgracia del torneo pasado Que se le mencionaron dos piezas fundamentales juntas Que fueron, quizás tres, porque Leo, Gilly también Pero bueno, Enzo y Ariel se lesionaron Casi en forma conjunta Y no nos permitieron tener ese recambio necesario De gente de experiencia, ¿no? Para seguir teniendo el ritmo que teníamos Porque creo que cuando arrancamos el año Arrancamos de manera excepcional Teniendo quizás No sé si me equivoco, pero Pero fuimos en que Cuando reinicio del torneo en realidad Allá por el 21 de enero creo que fue O veintipico de enero Hasta fines de febrero Fue el equipo que más jugó Con los dos suspendidos que teníamos Y bueno, sin embargo No pudimos reponer a lo último Pero creo que eso fue la falencia principal que tuvimos No tener un tipo de recambio de experiencia ahí En la saga central no jugó en la contra Pero bueno, este torneo creo que Lo tenemos que suplir de otra forma Con gente, quizás, chicos que ya tienen Muchos partidos en primera O quizás tienen entrenamientos y tiempo en primera Que son muy importantes El caso de Nico Malvasio El caso de Santi De Rami Echeverría Creo que Son jugadores que van mucho al club Y ojalá que este año No suframos lo mismo Sufrieron muchas bajas este año En el plantel Con respecto al equipo Al plantel pasado También vieron muchos refuerzos ¿Cuál es la clave para vos? Para igualar o superar Lo alcanzado del campeonato pasado Para mí lo que los chicos Que se integraron ahora Que bueno, como dijiste vos El cambio fue importante Adapten rápido la vida que tiene Tanto el cuerpo técnico Como el club en general Se tienen que adaptar rápido A lo que es talleres A lo que pretende el cuerpo técnico Y si eso lo agarran rápido La manera de entrenar La forma de jugar Creo que este año Tenemos que estar preparados Para el gran salto Como te digo Si los chicos Por lo que veo Están matando muy bien Más allá de los Quizás uno no le da bola A todos los partidos Porque Quizás muchos no lo saben Pero el día anterior A un partido De este tipo De pretemporada Hicimos mucha fuerza O trabajo de fuerza O trineo Y bueno Obviamente En los partidos De la temporada No vamos a hacer lo mismo Por eso Lo que busca el técnico Y el juego pretémico Es el funcionamiento Y no el resultado Y creo que De mayor a menor Fue creciendo mucho Y los chicos Están Están agarrando muy bien La idea Del cuerpo técnico Así que Ojalá que no me equivoque Y sea un gran año Para todos ¿Influye también Que los refuerzos Han llegado Han llegado al comienzo De la pretemporada O mismo antes De arrancar la parte Más dura De la misma Que el año pasado Que quizás Los refuerzos Fueron llegando Más cercano Al comienzo Del campeonato Es una ventaja Terrible Es una ventaja Muy importante Más allá que Este receso Muchos equipos En ese sentido En que Teniendo tanto tiempo De preparación Nosotros Al iniciar La pretemporada Ya teníamos casi El pretempo formado En lo personal ¿Cómo te sentiste En esta pretemporada En lo físico En lo futbolístico Si viste Que fuiste Evolucionando Vos en lo personal ¿Cómo te vas sintiendo Con estos partidos Que fuiste jugando? Bien De menor a mayor No es lo mismo Cuando tienes 18 años Obviamente La pretemporada Cada vez Quizás Cuesta Cada año Un poquito más Pero Pero tenemos Un próspero De primera línea Creo que Nosotros El torneo pasado Arrancamos mal Pero Fueron muchas cuestiones Como dijo Nuestro compañero acá No Creo que Faltando una semana Llegaron todos los refuerzos Y bueno No nos conocíamos para nada Este año Va a ser Dios quiera Diferente Pero como te digo Tuvimos un profe Que Sin desprestigiar O desmerecer A los que tuvieron antes Porque No Ellos no tienen la culpa Tampoco Pero Yo siento que Con el cambio Del profesor Del profesor físico Con Daniel En este momento O cuando Agarró Él Después de Feni Creo que fue Que la primera fecha Que agarró Le ganamos A la Villa A San Carlos Ya nos sentíamos De otra forma Y él Con la onda que tiene Con los trabajos Con la intensidad Que le mete Creo que El que te viene a ver Los entrenamientos Bueno Mismo Ya que hablamos antes Con el mono Que hablamos Esas cosas Quizás le pregunto yo Como Como se entrenan Primera O cuando te fue el hijo Mira No es muy distinto Que acá Los laburos Que hacen ustedes O lo que hacen El profe Es prácticamente Primera división Y eso obviamente Se nota Y se ve Porque nosotros Tuvimos una racha Muy importante Después De arrancar mal Tuvimos una racha Muy importante Y creo yo Que más allá Obviamente De la idea Y el cuerpo técnico En general La idea de juego Pero en los físicos Le ganamos muchos partidos Por ese sentido Por el profe Hablemos de lo técnico De la preparación física ¿En qué se notó Esa diferencia? ¿En qué tipo de trabajo? Por ejemplo Para el tipo que va a la cancha Simplemente Que no conoce mucho también Hablando en un lenguaje simple Pero de fútbol Claro Vos hacés una evaluación Criteriosa Y decís Con Daniel Lícero Como preparador físico Evolucionamos ¿En qué aspectos? Y bueno A partir de qué Trabajo Por ejemplo Como para conocerlo Mirá Creo que Es fundamental Hoy en día Trabajar con la pelota Fundamental Yo ya no sé Corre más A pasada de mil O a pasada de 800 metros ¿Qué hacías? Esa vieja pretemporada De fondo Que había en Ezeiza No Creo que ningún equipo Lo hace Yo creo que ningún equipo Lo hace Y Daniel a todo eso Le metió La intensidad Los trabajos Quizás cuando Hacés ya La entrada en calor Ya metes la pelota Un juego con pelota A una pase recepción Que eso Se mejora mucho Eso Por lo menos Yo lo noté En mí En mis compañeros En el torneo pasado Cuando empezamos A laburar En esas cosas En esos aspectos Al cuarto Tercer partido Que nos damos Pasos ya más firmes Más fuertes La intensidad Era otra El arranque Era otro Ya sabía Cómo te venía La pelota Ya la dominaba De otra manera Es decir Tratar de resistir Más físicamente Pero tocar la pelota Bien Todo el tiempo No solamente correr No, no, no Todo el tiempo Todo el tiempo Con la pelota En el piso Con la idea Obviamente Que tienen Daniel Del polaco Y Pablo Urcade Es esa Y el profe Le cayó Como en ella Porque todos Los trabajos Que mete Con intensidad Física Te trabajás Con la pelota Siempre Entonces eso Ya como te digo El trabajar Ya el pass La recepción El perfilarte De un lado Perfilarte del otro Ya te ganaste Ganado un tiempo Y bueno Eso es lo que Quizás Yo veo Que tanto afuera Como estuve O en clubes O en categorías Mayores Creo que Se trabaja mucho Eso Y el profe Lo adapta A la situación Nuestra Lo adapta Perfectamente Esos micro Movimientos Que después Se reflejan En el macro Obviamente Que lo que vemos En un partido Un circuito De paso Que hacemos Para entrar En calor Ya te das cuenta Que Te he preparado De otra forma Ya recibió De otra forma El cuerpo Ya se acostumbra De esa manera De pararte Y creo que Para mí Es fundamental En la temporada Pasada Como recién Comentábamos Llegaron tarde Los refuerzos Y costó Conocerse Con los nuevos Compañeros Sin embargo Con el correr De los partidos Muchas veces Nos han comentado Y más Para lo que fue El final Del torneo Que llegaron A conformar Un gran grupo Y que era Muy difícil De poder Superar eso ¿Qué es lo que Se necesita O cuál sería Según vos La clave Para poder Igualar O superar Esa buena Conformación De grupo Que tuvieron Teniendo en cuenta Los distintos Aspectos Como lo que es La confianza Entenderse bien Adentro de la cancha Como dijiste No solo No solo En el objetivo Individual Sino en el objetivo Colectivo Creo que esa fue La clave Principal Del torneo Pasado Y En este torneo Por lo menos Los que nos quedamos Del torneo Pasado Y Del plantel Anterior Estamos tratando Hacer lo mismo Sabiendo que Los chicos que vienen Como te digo Vinieron mucho De otras categorías Del exterior Viviendo de otra forma Obviamente Tienen otras Otras ventajas Otros beneficios Que obviamente Talleres O cualquier club De la primera No lo tiene Y Y a eso Sabiendo de eso Nosotros Lo tenemos que tratar De acomodar Para que Para que crezcan Y Y sepan que nosotros Todos juntos Y peleando Como te dije Hombro con hombro Los objetivos Individuales Los vamos a conseguir Pero El principal Tiene que ser El colectivo En esta misma mesa Creo que lo dijo Fuera de micrófono Daniel Vicentín Pero habló un poco De la conversación Inicial Con los refuerzos Con los jugadores Que iban llegando Y precisamente Pasaba por esto De acoplarse A la idea De lo que es Talleres Y lo que puede ofrecer Talleres Que me parece Un punto clave Como para que uno Empiece a convencerse De lo que puede hacer Dentro de la cancha Saber cuáles son Las condiciones Y que estén Sobre la mesa Las cartas claras Hablas de eso también Pepe un poco De condiciones De infraestructura De indumentaria De un montón De cuestiones Que hacen al trabajo Que en la semana Obviamente Se va enlazando Y que después Se ve como reflejo En la cancha En 90 minutos Sin ninguna duda Una de las pequeñas cosas Que implementamos Año pasado Fue sabiendo Que había muchos O quizás Algunos chicos inferiores Que llegaron A aprender profesional Y bueno Sabés como No voy a nombrar Ninguno Ni puntualizar Pero Pero no sabemos Cómo venían ellos Si les ayunaban Si no Cómo comían Y eso hoy en día Es fundamental La preparación física Cómo te alimentás Es fundamental Creo que es fundamental Y bueno Por eso hablamos Por eso digo Que Muchos Y no creo que Muchos clubes De la Velo tengan Pero nosotros Bueno Obviamente Nos producimos Con la dirigencia A veces lo poníamos nosotros Como multa O a veces Lo traían ellos O gente quizás Que estaba Que sabía de estas cosas Y nos iba ayudando Implementamos un desayuno Cereales Leche Yogur Alguna fruta Tostada Mermelada Todo light Para que Para que el chico sepa Que tienen que entrenar bien Antes Tienen que venir una hora antes Entrenar Desayunar Ahí en el plantel Conociéndose con un compañero Dejando el celular Charlando A ver qué necesidad tiene uno Qué necesidad del otro Y si te vas haciendo Y te vas Quieras o no Haciéndote amigo O más compañero que otro Y ahí Para mí es fundamental Para que en el día a día Esas cosas fluyan Y dentro de la cancha Sabés que Más allá que tengas a mí mismo No Sabés que lo tenés que defender A muerte Porque en la semana Te va a defender a vos Tus cosas A tu plata Estas pequeñas cosas Que se van implementando Bueno y este año Ya desde que implementamos Nosotros hasta ahora No faltó nunca Gracias a la gente Que fue colaborando A la dirigencia Que se puso Y muchas veces Nos trajo Ellos Los elementos Los alimentos Todo Y otras nosotros Que a veces Por falta de comunicación O falta De qué sé yo De organización También no se pudo hacer bien Pero a veces Lo teníamos nosotros A veces traía un compañero A veces otro Y eso por ese sentido Que muy pocas veces Los vi ese compañerismo Mimo el torneo pasado Y este año Desde principio se puso Así que Creo que esos son valores Que uno Intenta divulgar A los más chicos A los que llegan Y sabiendo Como dijiste vos Que no van a estar Quizás Como estaban antes Con la mejor ropa Con la mejor forma de entrenar O mejor lugar para entrenar El mejor hotel El mejor hotel tal cual Pero bueno Nosotros esas cosas Las tenemos Sean No de mayor calidad Ni de menor Siendo lo necesario Y justo Pero la tallera tiene Y bueno Con eso hay que Seguir fortaleciendo El club Hoy en una pretemporada Distinta Que han hecho A las que se vio muchas veces Concentrando en un lugar Ustedes alternaron A una noche Se quedaron a concentrar Pero tuvieron La alimentación cubierta Por lo menos hasta la merienda Todo Tuvieron los lugares Los campos de entrenamiento Por lo menos Alcanza auxiliar Sí Por eso Y alcanza con eso Sí Para probar Para poner un satisfactorio Para poner así Sí porque Bueno Tuvimos La temporada pasada Como dijo No A veces no nos quedamos a comer La pretemporada Digamos Desde enero Fue en que no quedamos a comer No quedamos a dormir Perdón Pero Pero ahí bueno La comida fue excelente Fue muy Muy bien tratado Muy bien organizado Esto fue Quizás muy mejor Porque nos quedamos a dormir Descansabas mejor Descansabas más horas Como dijiste Vinieron muchos chicos Y bueno Ese rato que teníamos De la merienda A la cena Juegas cartas Charlas Te vas conociendo Con tu compañero nuevo Y eso Lo más lindo que es eso Porque Como te digo Dentro de la cancha Yo sé que Que mi compañero Va a luchar por él Va a luchar por la hija Que le pasa Tiene tal problema No te doy un ejemplo Esa cosa Aunque no quieras Por la cabeza te pasa Muchas veces Muchas veces Por eso Es fundamental Las cosas que se Por eso que a veces Desde el plantel La exigimos Viste Y a veces parecen Que no somos muy Quiquillosos Pero son cosas que Dentro de todo Te van a dar Los frutos El día del partido Casi siempre Cuando dialogamos Con vos El campeonato pasado Nos comentábamos Que esta cosa Que quizás ustedes Se autoproclamaban Un poco quiquillosa Algunos pequeños detalles ¿Sentís que se mejoraron Esos detalles? ¿Sentís que Hubo una mejora notable Del campeonato anterior Al campeonato actual Y que sentís Que se podría seguir mejorando? En ese aspecto Si se mejoró Se mejoró Por lo que te digo Teniendo un buffet Como tenemos ahora Para nosotros Es muy importante Porque Te levantás Estás en el club Te levantás Vas a asignar en el club Cenás Almorzás Tenés todo ahí Estás tranquilo Podés ir a tomar mate A cualquier lado del club Tenés las condiciones Las básicas No tenés lujo Tenés las básicas Necesarias y cubiertas Y se mejoró Por eso Ya que me dijiste Ahora Aprovecho A agradecerle A Que creo que Alejandro habló En estos días O hablar con Marcelo Con el de Barón Que nos Nos dio Las placas de durlo Para separar Las habitaciones Son cosas Pequeñas cosas Que En el día a día Quizás no lo ven la gente Pero sí Cuando vayan Cualquiera que vaya A la concentración Y vea la tele que tenemos Vea cómo estás A ver la sala de juego Que tenemos No es lujo Pero sí Para un Futbolista Es fundamental Y tener todo Como digo Las necesidades básicas Cubiertas Son fundamentales Que se fue formando También a partir De las necesidades De ustedes Porque eso no existía Y fue tomando cuerpo A medida que pasaron los meses Tal cual Evidentemente Menor o mayor Con el mismo criterio Tal cual Por eso Nos habíamos hablado Un montón Con Alejandro Con algún dirigente Con Julián Con muchos Y mucha gente Comentando estas cosas Que comentabas vos Tomás Que a veces El año pasado Las teníamos Y este año No las teníamos Y este año sí Y bueno Son cosas Que cualquiera Puede ayudar Este es el año Yo creo Y nos pusimos Quizás Toda la meta Que este Este es el año Este es el año Que Talleres Tenga el despejo Voy a dejar La pregunta De los futbolísticos ¿Cómo están Para el final Del programa? Por lo menos Para el último bloque Pero en este cierre ¿Cómo está la relación En este momento tuya Con los dirigentes Y del plantel? Porque siempre Por lo menos En esta etapa Uno viene De la discusión De lo económico Por lo general Si sanea esa diferencia Se acuerda Se acuerda y se queda Se supone Se supone Que está En una buena Situción Por lo menos En una buena Sintonía Con el dirigente Particularmente Yo Nacho No tuve Ninguna A veces La diferencia O pequeña diferencia Que tenemos O tuvimos O siempre Podemos tener Porque yo Quiero muchas Cosas O el plantel Yo pretendo Que el plantel Tenga muchas Cosas Y a veces No se puede Y yo sé La realidad En la que estamos Y es esa pequeña No hay discusiones Pero siempre Hablamos con Alejandro Y yo sé Que ellos Dan lo mejor Porque eso Lo hay que destacar Dan lo mejor Es más En el día En la semana Creo que Los que cobran Menos O los más chicos Están al día Y eso Para arrancar Una temporada Es espectacular Nosotros Quizás Lo que cobró Un poco más Lo más grande Quedó un mes Pero Ya con Con vísperas A pagarlo En estos días O un plan de pago El mes que es junio El mes de junio Para arrancar Todos De cero Ahora en agosto Para Bueno Para que Estemos todos O al día O que se deba Pocos días Para Para estar todos juntos Y eso me parece Que es un avance Terrible Que hicieron Es un esfuerzo Que hicieron ellos Y a todos los chicos Que se fueron Con los que hablé Ninguno Obviamente Todos Cobrados Con su cheque No No la plata En la infección Porque obviamente No es No es una realidad Que estamos Para afrontar Pero si Con sus pagos Por cheque O por situaciones Que fueron resolviendo Ninguno Yo cuche que Ninguno Se haya quejado Obviamente Que no le gusta Le gustaría tener Toda la plata Junta Pero Pero ninguno Sabiendo Sabiendo lo que es El ascenso Ninguno Se fue Con una Queja Y eso Es Importantísimo Bien Hacemos la pausa ¿Le parece? Algún mensaje Que tenga Y ya nos metemos En el corte Estoy pasadísimo De la tanda 20 y 50 Nos quedan Cinco minutos Por delante Con una Tanda publicitaria Por medio Un saludo Para Mauro Y cómo cambió El equipo Cuando él regresó Un verdadero ejemplo Nos dice José de San Cristobal Pausa señores Ya regresamos Hay más Más Talleres Locura y Pasión En vivo Desde el predio Del Club Atlético de Talleres En Barragán 4.400 Aquí a Pasito de la Estación Estás escuchando Talleres Locura y Pasión La Espiga de Oro Las mejores pastas De Zona Sur Ventas por mayor y menor Beltrán 393 Escalada 4.242 69.77 Del Valle Iberlucea 3021 Lanús Oeste 4.241 52.87 Ahora Usted puede comprobar Que viajar a Capital Federal Es un placer Con Estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio semirápido Con aire acondicionado Desde remedios de escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 4.245 4.245 Quina Rosales Escalada 4.248 52.55 Centro Odontológico Doctora Liliana González Odontología Especialista en estomatología Obras sociales y particulares Beltrán 338 Escalada Escalada Turnos 4.202 5060 Fotocromos Villa Una empresa de película Los mejores fotocromos de la zona sur Avenida Ypul y Perigoyen 2846 Primer piso Lanús Oeste 4.240 21.28 Ferretería Madero Sanitario Pinturería Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 15.63 90 12.79 Autoservicios Talleres Alimentos Artículos de limpieza Fiambrería Marco Avellaneda 121 Escalada Uba Roja Especialistas en vinos de calidad Regalería Cristalería Productos de campo Marco Avellaneda Esquina Medoya Escalada Omar Sanjiro Lami Odontólogo Miriam Valente Foniatra Turnos Lunes a viernes Por la mañana Martes Miércoles Y jueves Por la tarde 2 de Mayo 2784 Lanús Oeste 4.247 84 84 Primera esquina De carnicería Los Pibes El Peltrán 116 Esquina Cabur Escalada 4.288 30 52 Y Ministro Brin Esquina Carlos Gardel Lanús Oeste 4.240 69 42 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Muy bien señores Último bloque No nos queda tiempo Para nada Eso es lo que estábamos Concluyendo después De esta charla Off the record Con Mauro Marrone La última pregunta Quedan mensajes Parvas de mensajes No hay censura Para nadie Está claro Pero me quiero quedar Con lo que vale Que es la palabra De Mauro Marrone Que fue muy sincero En esta charla Me parece muy abierto También a conversar De las distintas cuestiones Que se le fueron planteando A mover preguntas Y me gustaría saber Cómo están De lo futbolístico Porque es la parte Más importante Que es un poco La conclusión De todo lo que hablamos Antes De eso se parte Hay que ver Si después En lo futbolístico Con todo eso atado Y en correctas condiciones Se puede llegar Al resultado Que todos Pensamos Tal cual Tal cual Bueno Charlamos quizás Afuera del aire Cuando uno Se siente cómodo Cuando estás cómodo Y estás bien en un lugar Rendís de otra forma Y eso Eso que tratamos De hacer Afuera En el vestuario O afuera O en los lugares Que En los tiempos Que tenemos libres Es eso Que se sientan cómodos Y en esa situación Más ni más Y en los futbolísticos Como hablamos quizás Un poco antes Fuimos Estamos yendo De menor a mayor Conociéndonos Tenemos jugadores De mucha jerarquía Vino Bueno Mariano Tripodi Que es un delantero Que estuvo Por muchos Muchos lugares En Europa Acá en Brasil Estuvo Jugó en muchos lados Tiene un potencial enorme Volvió Agus Volvió Agus Que bueno Para mí en lo personal Por la aprecio que le tengo Es una cosa Que Que nos gustó mucho A todo el plantel Yiglarotti Agus Giglarotti Por lo que es Como persona Y por lo bueno Sacrificio que le mete Que es impresionante Marco también Es un jugador de jerarquía Bueno Ezequiel Ya estuvo acá Y sabemos Sabemos todo Lo que es Ezequiel Para el arco Teniendo también Un gran arquero Como Luca Que seguramente Van a pelear De palma Para la titularidad Mucho Yo estoy contento Por lo menos estoy contento Porque el grupo Que se está armando Por lo futbolístico Que creo que Son jugadores Que ojalá Que nos rindan O rindamos De la mejor forma Y bueno Como le digo Estamos yendo Menor a mayor Y creo que esta semana Donde vayamos afinando Más la parte física Velocidad y potencia Vamos a tener mayores frutos ¿Con qué equipo Se va a encontrar El hincha talleres En la primera fecha Del campeonato? ¿Con qué día de juego? ¿Qué equipo se va a encontrar? Yo creo que vamos Es un equipo ambicioso Un equipo donde Tienen que salir A buscar El partido Y los tres puntos En todos lados Creo que la gente Se va a encontrar con eso Un equipo Muy vertical O por lo menos Lo que Vamos a intentar hacer Con jugadores rápidos Con jugadores Como te digo Buen pie Y bueno Ojalá que se nos dé Porque Como te digo Estamos todos Muy ilusionados Con lo que se puede dar Y ojalá que Lo podamos mostrar Sábado atrasado ¿Vamos a ver Un equipo protagonista En el arco contrario También? Si, esa es la idea Esa es la idea La idea que es esa De ir De ir a cualquier cancha Y ir a ganar Como fuimos Bueno, intentamos El torneo pasado Quizás ahora Una idea más asentada Del cuerpo técnico Y bueno Experimentarla ya Como hablábamos antes Con jugadores ya Que ya conocen De un tiempo O un mes y pico La idea Y eso es fundamental Así que ojalá que Bueno, te digo Todo lo que hablamos acá Se vea en la cancha Porque en realidad Después si no Si la pelota no entra Todo lo que haremos Va a ser Medio al cuete La última Y para abusarme Del tiempo de la radio Y la gentileza De todo el equipo De estación 1550 Si me siento en una mesa Con gente de la primera vez Le pongo una ficha a talleres Apuesto por talleres Si Volve un pleno Que por lo menos Lo que estamos nosotros Y estamos adentro Sabemos que vamos a buscar eso Gracias Mauro Marrone En nombre Bueno En representación De todo el equipo Gracias por haber estado aquí Un gusto tenerte Y seguramente Habrá más encuentros Una muy buena charla De fútbol De esos que la gente También le gusta conocer Que es el entretelón Gracias por haber venido Gracias a ustedes Por invitarme Y bueno Cuando gusten Yo voy a estar disponible Mauro Marrone Con la simpleza Del capitán de talleres Nos queda un montón De información Muy emotivo El homenaje ayer A Carlos Fortunato Que se llevó su plaqueta En mano de Javier Zanetti Bueno Creo que se lo merecía Carlos Fortunato Godonato Todos los que estuvieron presentes Fernando Escrepi Son muchos los que pasaron ayer Carlos Godoy La figura de talleres El Lalo Laguna Diego Yáñez No me quiero olvidar De los veteranos Que estuvieron presentes Nada más señores Nos reencontramos El próximo domingo Aquí a las 8 Para un nuevo taller En la víspera Se supone de sorteo El campeonato Que el 11 Que estará No continúa El hoy Pereira Por lo menos Por la información Que manejamos nosotros Hasta aquí Algunas de las novedades Que quedaron Y a la espera De la definición del 9 Chao Fuerte abrazo Frecuencialuirroja.com En la semana Hasta aquí Talleres Locura y pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video